Ha sido una reunión, digamos, muy auspiciosa de la relación que ahora en este segundo gobierno la presidenta Dilma vamos a echar a andar. Le agradezco mucho toda la solidaridad que Brasil ha tenido con Venezuela. El objetivo nuestro, sobre todo ahora con la baja de los precios del petróleo, es motivar a todo un país y a todos los sectores productivos para que asumamos un plan de recuperación económica y podamos neutralizar, pero además vencer los mecanismos de la guerra económica que han afectado las cadenas logísticas de abastecimiento que han caotizado en algunos sectores de precios. Vamos con un programa económico de recuperación integral. ¿Qué le pedimos nosotros a los Estados Unidos? Lo que yo le dije al vicepresidente Biden y le hemos dicho mil veces, público y en privado, relaciones de respeto, más nada. En Venezuela nosotros tenemos un gobierno, bueno, que se basa en el respeto al derecho internacional, un gobierno apreciado, apoyado por todo el continente, por América Latina, por el Caribe, América del Sur. Yo creo que él se dio cuenta allí en el tiempo que estuvo, el tipo de relaciones que tenemos en América del Sur, de cordialidad, de hermandad, en la diversidad. Yo creo que él se dio cuenta allí en la diversidad, de hermandad, en la diversidad.